¡Vamos, hijo! Bueno, ¿estamos en el momento? ¡A ver los aplausos de todos! ¡A los Santiago Vito, se pegan! ¡Y las manos arriba, las puertas arriba! ¡Sanquiel Vito! ¡A los Santiago Vito, se pegan! ¡Y los Santiago Vito, se pegan! ¡A los Santiago Vito, se pegan! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Eso nos vamos! ¡A la música que vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto se ve! ¡Aperta la barriga! ¡Aperta la barriga! ¡Que pueda decir retirar los robares! Muy fuerte Josecito Mauricio Caballero! ¡Qué le parece que se ve! ¡Esto es Rodger! ¡Ave, Rafa! ¡El amigo Rodger! ¡Vamos! Y esto se baila, saltaditos Y esto se baila, deseen cuanto tomar Porque me quita las penas Ya no tengo que poder olvidar esa mujer La futura que después se fue sin ninguna explicación No, ese amor se pasó Es sin volver ese pasado Por eso voy a tomar un trato Y alegrar mi corazón ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Con ese acto del quinto acelera! ¡Fuentes aplausos! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Hacemos una más alta de vista! ¡Dale! ¡Hacemos otra vez! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!